Te contaré, hizo falta de mí, más comprensión, y no entendía tu amor. Empecé hace aproximadamente dos años, por medio de Saga White Black, el actual productor de Nicky Jam, el cual me influenció mucho esta carrera artística, y bueno, empezamos a hacer música, a crear, meternos en el estudio, de ahí empezamos a crear oficialmente las redes sociales, y es ahora donde llevamos una carrera con tres lanzamientos, y han gustado demasiado. La canción en realidad es una vivencia, es una vivencia, es cuando decide regresar el desamor, pero llega tarde, ya cuando me ha encontrado con otra persona, entonces es por eso que yo hago ese tipo de preguntas, y hago esa pregunta certera al corazón, y es por qué, por qué decide regresar cuando ya estoy con otra mujer. Siempre hay algo que caracteriza a Isai como artista, y es tirar un poco la parte acústica, que es con la guitarra. Desde muy pequeño, cantaba muchas baladas, pop, un rockcito, el rap, el hip hop, entonces fue una influencia, en la cual yo hice una mezcla y le metí un poco la guitarra al género urbano. Tengo que decir que tú me aprovechaste, mi amor, ¿por qué? Porque no esperé nada de ti, lo sé. El rodaje se llevó a cabo dos días, en Panamá y en Medellín. Entonces lo hicimos con un gran equipo de trabajo llamado Invictory Films, apoyado con mi equipo de trabajo que es Red Music. Fue mi primer video oficial. Anteriormente había hecho unos lanzamientos, pero eran unos lyrics, entonces ahora encontramos ese, es como dar ese paso más profesional. En el video decidimos plasmar más bien la historia en que yo soy un agente de policía, y el ambiente laboral yo lo vivía, yo tenía mejor conexión con mi compañera de trabajo que en la casa. Cuando llegaba a la casa era un momento más gris, más pesado, ¿cierto? Con quien yo vivía en casa. Y me encuentro a mi compañera de trabajo que es un agente de policía, cambia totalmente la historia. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Design Music, DZAY, podrán encontrar este personaje, amante, pasional, artista, guitarro, muy versátil en cuanto a la música urbana. Con otra mujer, solo para volver, ¿por qué? ¿por qué? Pues yo te diré.